Lo de Claudio X. González, pues no tengo el conocimiento exacto de cómo está su situación, pero estoy seguro que va a terminar pagando. Muchas veces también sus despachos contables quedaron también mal acostumbrados a hacer trampas y al final se les descubre. Además, tenían agentes en el SAT. Mucha gente del SAT se iba a trabajar a despachos particulares con empresas. Ya les he platicado aquí de que cuando le hablo a un empresario fuerte y le digo hay que platicar con el SAT porque tienes este adeudo, hubo una vez que hablé con un empresario de una corporación comercial muy importante de Estados Unidos y me dijo, es que me dicen los abogados y los fiscalistas que estamos fuertes. Le digo, pues se están engañando, no están fuertes y es mejor que mande gente de tu confianza, que no te engañen. Hay periodistas que no pagaban y no lo sabían porque sus contadores les llevaban sus ingresos. Entonces, se les avisó y todos pagaron. Gracias. 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 Gracias.